Ojo de Agua se encuentra olvidado por su alcalde municipal, calles intransitables que hoy los habitantes se muestran muy molestos por esta indiferencia del edil. Sí, esa es la realidad en cuanto a lo que cabe con las vías, las carreteras, pues como pudieron observar ustedes solo hay un tramo como de unos aproximadamente 200 metros y hablamos las vías alternas, la otra vía que es la carretera vieja que le llamamos nosotros pues está en mal estado. Me gustaría que el alcalde, el próximo alcalde será el mismo, no sé, que hiciera lo posible por componer las carreteras pues porque solo es un pedacito el que está pavimentado, pues nosotros necesitamos todo, pues aquí está un poco mejor va, pero necesitamos el campo allá y varios pachas aquí callejones, me gustaría. La dificultad a los conductores de los mototaxis también exigen que se les reparen estas vías de acceso. Nada que ver, ya años atrás ha estado siempre mal en la carretera, aquí adentro de los de agua y él como que no hace caso ni nada y nunca las arregla, por eso le estamos haciendo un llamado a él para que arregle esta calle porque siempre está en mal estado. Díganme que venga porque aquí se vienen a reunir todos los políticos, aquí no es mi avance de nada aquí. El clamor de los habitantes debe de ser escuchado, autoridad local en su labor está cumplir con esta exigencia. Desde el departamento del Paraíso con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es un reporte de Julio Ruiz, para Hablecom Habla Televisión Digital.